La planta cervecera Constellation Brands se instalará en el sur de Veracruz, probablemente en el corredor interoceánico, aseguró el gobernador Cuitlagua García Jiménez. En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal dijo que el municipio donde se habrá de instalar la planta aún no se define, pero será en esa región del estado. Dijo que ya se ha reunido con directivos de la empresa a quienes ha pedido vincularse con alguno de los institutos tecnológicos de la zona a fin de que sus estudiantes egresados y el propio personal tengan la oportunidad de capacitarse, conocer y participar de alguna forma y de ser posibles les den empleo. Recalcó que la empresa ya confirmó que sí va a ser en el estado de Veracruz, por lo que recordó que la entidad cuenta con 30% del agua del país, aunque la empresa tendrá que potabilizarla. Si lo hacen en el corredor interoceánico, dijo, tendrán las facilidades que eso implica. Y obviamente que si lo hacen en el corredor interoceánico, pues iban a tener las facilidades que ahí se ofrecen a las inversiones que se realizarán en ese lugar. Tener el puerto de Coatzacoalco acerca y tener el puerto de Salina Cruz, preferencias en la vía férrea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que me han confirmado es que en definitiva por ese dato, pues es en Veracruz. Noticias TVT.